que nos vamos a trasladar hacia el santuario de Guadalupe, zona 10, donde se encuentra nuestro compañero Alfredo Mendoza. Él nos dará información sobre un indigente que lamentablemente ha perdido la vida. Así es de que adelante, por favor, Alfredo, escuchamos tu reporte. El que sigue en sintonía de este noticiero, justamente nos hemos trasladado ahora para la octava calle entre primera y segunda avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala a un costado de la Basílica de la señora de Guadalupe. Es que precisamente este sector fue el escenario en donde hoy lamentablemente un hombre aproximadamente de 50 años, identificado como Mario Lemus Carías, pierde la vida según las primeras investigaciones, según la primera hipótesis. Este hombre ha perdido la vida por el exceso de ingesta alcohólica. Vamos a caminar un poco para acá para que ustedes puedan observar cómo ya los peritos del Ministerio Público, acompañados de elementos de la Policía Nacional, Civil, hacen ya el respectivo trabajo, la respectiva diligencia. Quiero comentarles también que personas allegadas a este sector nos han indicado que esta persona era conocida como Mario Karateka, era un indigente que se mantenía por estas calles y avenidas del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Incluso varios de sus compañeros han venido hasta este lugar. Ellos han sido quienes han identificado a la víctima. Hemos nosotros hablado, nosotros con los elementos del Ministerio Público nos han dicho que esta persona tiene alrededor de 50 años. Lamentablemente hoy ha quedado tirada en este sector a un costado de la Basílica de la Señora de Guadalupe. Es la información que tenemos hasta el momento. Queremos comentarles también que este incidente no está afectando el tránsito vehicular, ya que se trata de un costado que prácticamente el cuerpo está en la acera. Regreso con ustedes, compañeros de Estudios Centrales. Muy buenos días.